Padre IDI.com presenta El Año Josefino 28 de septiembre Amor de San José a Jesús y María San José patrono de todos los cristianos Añade León 13 Ahora bien, de esta noble dignidad nacían los deberes que la naturaleza ha puesto a los padres de familia de tal suerte que de aquel hogar divino que presidía San José era él mismo el legítimo y natural guarda, tutor y defensor los cuales deberes y oficios en cuanto le duró la vida en realidad de verdad ejercitó. Con amor sumo y asiduidad continua se forzó en mirar por su esposa y por el divino niño con su trabajo acostumbró a procurar lo que para vivir y sustentarse necesitaban ambos buscando un asilo seguro evitó el peligro de la vida que la envidia de un rey fraguó en las incomodidades de los caminos y en las amarguras del destierro él fue el perpetuo compañero, ayudador y consolador de la Virgen y de Jesús Ahora pues, en aquella familia divina que José con autoridad como de padre gobernó estaban cerrados los principios de la naciente iglesia La Virgen Santísima, así como es madre de Jesucristo, así también lo es de todos los cristianos porque en el monte Calvario, entre los últimos tormentos del Redentor los engendró y así mismo es Jesucristo como el primogénito de los cristianos que por adopción y por la redención son sus hermanos De las cuales cosas nace la razón porque el dichosísimo patriarca tiene por encomendada, así de un modo peculiar la multitud de los cristianos de que consta la iglesia es decir, esa familia innumerable y por todo el mundo desparramada sobre la cual, por ser esposo de María y padre de Jesucristo tiene una autoridad hasta cierto punto de padre Es pues, conforme a razón y excelentemente digno del bienaventurado San José que como en otro tiempo y en cuantas cosas se ofrecieron defendió religiosísimamente la familia de Nazaret así ahora con su patrocinio celestial proteja y defienda la iglesia de Cristo Oración Glorioso Padre mío San José recibidme por devotísimo o hijo vuestro rogad por mí enseñadme la sublime esencia del amor divino y mariano Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido Día del Señor la Virgen nos acompaña Amén